Vendimia Si nos acercamos aquí, si nos acercamos a la planta vemos lo que es un típico racimo de Sauvignon Blanc Tiene la uva más ovalada, racimos pequeños de 120 gramos de peso medio Y que ahora mismo está ya la uva bastante madura Vemos la pepita ya con tonalidades marrón oscuro Y el resto de los parámetros se tienen que determinar mediante analítica en los laboratorios de la bodega Cuatro Rayas El muestreo que se realiza en las fincas está monotorizado de tal forma que siempre se analizan las mismas plantas secuencialmente cada vez que se viene a la finca día tras día y año tras año Es importante coger un número de vallas, a las vallas son las uvas, un número de vallas determinadas mínimas para poder hacer la analítica de la finca entera Y con eso vemos lo que es el proceso de maduración y evolución de los índices de maduración de la finca en cuestión No cogemos todas las uvas de toda la finca sino una representación Y ese muestreo se hace de forma sistemática distribuyendo las plantas cada cierto espacio para que el muestreo sea significativo de toda la superficie Ahora mismo pueden observar lo que es un racimo de verdejo que es sensiblemente un poquito más grande que lo que es el racimo de Sauvignon Blanc Las vallas son más redondas y el peso del racimo medio son de 145 gramos Este año tal cual ha venido la climatología tenemos un rendimiento medio de 7.000 kilos por hectárea para una producción de verdejo a un marco de plantación de 3 por 1,5 Vamos a iniciar la vendimia en la bodega Cotorrayas la noche del jueves 6 de septiembre Comenzamos la vendimia y empezaremos a vendimiar a las 10 de la noche Siempre respetando lo que son los horarios en función de las temperaturas Y empezaremos a recepcionar a partir de las 12 de la noche en bodega Con lo cual vamos a conseguir mantener todas las características de la uva desde que se recoge hasta que entra en bodega La vendimia que realizamos por la noche por supuesto es una vendimia mecánica Y es una vendimia mecánica con despalillado en el campo Eso que quiere decir que solamente nos van a entrar las uvas, las uvas que estén maduras Y vamos a depreciar lo que son restos de hojas, armientos o racimos que no estén maduros y óptimos para lo que es la elaboración de un vino de calidad